¡Eso, Pao, Bianco, Martín Intamuzó y Nacho Cardoso! Pero guarden, guarden algo de palmas, porque al cierre de este programa lo vamos a tener a los verdaderos protagonistas que están por allí. ¿A los verdaderos? A los verdaderos, a los verdaderos, a los que transpiran cada una de las funciones. Y los que lloran también, que son los padres que también... Pero los padres no faltaron nunca con el lágrimas. No, y el lágrimas, emoción. Bueno, ¿cómo está? Una nueva presentación, se viene. Y volviendo a esto, que fue un proceso precioso, y que pensamos que terminaba en julio, en las vacaciones, y bueno, ahora tenemos esta chance de venir por ocho funciones más. Buenísimo. Lástima que... Ahora, pero bueno. Era lo que había. Pero dio la impresión que se quedaron cortos también en vacaciones de julio, ¿no? Sí, bueno, fue mucha... O sea, estuvieron agotadas todas las funciones, y entonces eso... Se agregaron funciones. Se agotaron enseguida, que salían a la venta, entonces... Esa necesidad de... Claro. Y dijimos, bueno, ¿por qué no volver y aprovechar las vacaciones de primavera para estar ahí por ocho funciones más en la trastienda? Imagino cuando les contaron a los chiquilines, bueno, volvemos, ¿no? No, no, es que además, el último día que hubo mucho llanto, mucho, porque parecía que ahí terminaba todo, y que bueno, y que era el final, y fue una función muy, muy... Pero de las funciones finales que he tenido con mayor emoción, porque además, claro, cuando terminó, realmente aflojamos todo. Sí, sí, sí. Bueno, sale esto, ¿no? De poder hacerlo de vuelta y... Paola, ¿cómo te sentís vos? Bien. Con pena que Nacho renovó. No, la verdad es feliz. De verdad, volver a hacer teatro musical después de tantos años, como se dio también, porque en realidad hace un año ya que Martín me dijo que estaba haciendo la audición para niños y no sé qué, y dije, a mí me encantaría estar, pero como algo, no sé, que podía llegar a pasar o no, expresión de deseo, nomás por Matilda, por lo que significa Matilda en los niños, ¿no? Para mis hijos, por ejemplo, es una película que se ha visto muchas veces. Entonces, volver, y en un espectáculo que realmente es una joyita, que está bien desde todo punto de vista, reencontrarme con Nacho después de tantos años. Nacho, que es mucho mayor que yo, que es mi maestro y mi mentor. No, pero de verdad, él fue... Ojalá llegues. Pará, pará. Pero sí, pero volvás a mí. Pero pará, él de verdad es que es de verdad mayor. Ojalá llegues. Mirá. No, 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 esperá. Con él, que nos conocemos desde niños, que somos de la misma edad, y que íbamos a la misma escuela, bueno, yo capaz que un poquito más... Fue como todo, el reencuentro con, de verdad lo digo, con Nacho, trabajar con Martín, que era un sueño, con todo el elenco. Bueno, reencontrarme con niñas que estuvieron en Masterclass. Claro, que estuvieron acá, por supuesto. Ahora vos decías ahí, una joyita, una joyita, no solamente la obra, sino esa joyita, ¿no? Sí. De conformar el elenco, y vos sabés que cada uno, epa, acá hay brillo, acá hay trabajo, hay... Pero además se dio, la sinergia que se dio entre todos, ¿no? Producción, elenco, padres, abuelas, madres, fue realmente, se dio todo bien, todo salió... El equipo se fue conformado también en el proceso, entonces, por ejemplo, Martín, que ya estábamos ensayando... ¿Cuál es? ¿Cuál es? El que te enseñó a cantar, ¿te acuerdas? No, no pudo. Pero me acuerdo que le mandé un mensaje, y pasó un poco como con Paola, le mandé un mensaje, y él me contestó, le digo, tengo que hablar contigo, y me dijo, no sé qué me vas a proponer, pero ya te digo que sí. ¡Ay, qué lindo! Entonces, ese vínculo se mantuvo siempre, como de confianza, y de decir, este equipo da eso, da esa confianza, y también para el público, de decir, mirá, acá hay un equipo muy profesional trabajando, y se nota en el escenario, no es un espectáculo como cualquier musical, no es fácil, no es fácil, lleva mucho, es un engranaje muy complicado. Me parece que, no sé qué dice Nacho, pero me parece que lo que nos pasó también fue que realmente cuando lo tuvimos montado, dijimos, pa, esto es más... Como que en el proceso fue todo... Primero que tengo que aclarar que, disculpad Nacho que te lo diga, pero nunca había trabajado con un director tan amoroso, tan... Ya entendí. ¡Ya entendí! Ya entendí. Esto es para hacer otro programa, ¿ustedes pueden ver en la semana que viene? ¡Ya entendí! Lo sacamos en estudios distintos, ¿eh? ¿Vas a tener un estudio? No, no tirate ahí. Es decisión de la terapia. ¿Vos que sos actor? Nacho. Sí, Nacho, Coco, vos sabés, y sobre todo cuando estamos por llegar a un estreno y todos los nervios, la histeria que provoca estar a metros del abismo, que es el estreno, la calma que transmite, o sea, si el director está súper calmo y nunca se escucha en la voz... Nacho me dijo el día del ensayo general, ¿vos cuándo vas a gritar? ¡Claro! En realidad... ¡Yo ya hubiera gritado! ¿Hace días? ¡Cinco! ¿Cuándo? ¿Cuándo este hombre va a decir algo? ¡Qué disparate! Treinta personas arriba del escenario. Técnicos, luces, micrófonos cada uno. Claro. Dos horas y cuarto de espectáculo, cada uno con su problema. Mucha ropa, muchos zapatos, mucha luz, muchas cosas. Bueno, chicos... Sale Nacho al escenario y me dice, Martín, porque me dice unas cosas que estaban pasando y yo muy calmo le digo, Nacho, yo ya lo vi, lo estamos trabajando en eso. Gracias. Y ese fue para atrás. Y ve, me fui. Atrás, eso es lo que pasaba. El primer ensayo en el teatro, ¿no? Los niños, todo, una cosa impresionante, micrófonos, los pupitres. Martín, yo sentí esa cosa que uno tiene y dice, Martín, mirá que acá atrás estamos... Ya, lo estoy viendo, Nacho, gracias. ¡Ay, ni siquiera! Lo que pasa es que cuando te... Fuera de broma, cuando uno está y el director no se engancha con esa locura, es como que de ahí para abajo todo está en bálsamo, ¿viste? Entonces, eso se dio y me parece también... Y después vino el público, que aplaudía a rabiar y gritaba y clamaba en la puerta por una entrada porque el teatro estaba agotado, ¿viste? Ahí, entonces, terminás de decir, bueno, entonces, tarea cumplida. Si el público dice que sí, ya está, es sí, no hay nada que hacer. Martín, en una nota que te había hecho Cami, habías dicho que es una de las obras que más te gustó dirigir, ¿no? Que te sentís como agradecido por todo esto. Para mí, lo que digo siempre en todas las notas, es que el equipo humano tiene un valor... Porque más allá de que es un guión increíble, que la historia esté muy bien contada, que el mensaje de Matilda es muy interesante, si eso no lo tenés con un equipo humano y de vínculo humano muy cercano, no lo sostenés. Porque es muy complicado, porque necesita de un equipo, de un trabajo en equipo. Entonces, saber que cada uno está haciendo lo que tiene que hacer. Y un cuidado. Y eso me pareció... Y un cuidado. Y con los niños, ¿no? Porque vos, o sea, estamos hablando de que muchos de ellos, más allá de que tienen alguna experiencia, obviamente que son sus primeras experiencias. Sí, claro. Y pueden llegar a tener ese chucho que lo tenemos, los que tenemos años de tabla, ¿no? Se abre el telón, bueno, ¿qué puede pasar? Ahí hay que tener un cuidado y un respaldo también. Y son nueve niñas de un talento impresionante. Muy amigos, de todos. Apoyándose el uno al otro todo el tiempo, que de eso hemos aprendido los grandes de verlos. Sí. Qué bueno. Del amor que se tiene el uno al otro, del cariño, bueno, a Evangelina que hace Matilda, ¿viste? Todo el tiempo como todos, sosteniéndola. Porque es realmente... Es la que lleva adelante. Es la que lleva adelante, ¿no? Y enseñándote todo el tiempo. Me acuerdo de una función, creo que fue la... La primera función, en realidad. Se le apagó el micrófono a Eva y mantuvo una calma cualquiera de nosotros. Olvidate. Olvidate. Un ataque. Ella terminó eso, salió, se prendió, todos afuera estábamos. Y siguió. Y eso, hay que balancear y ver cómo se están resolviendo esas cosas. O cosas que suceden normal, de una función, de calma en tal lugar. Para los que hacemos espectáculos musicales o comedias musicales, a mí me da una enorme tranquilidad saber que están estos niños en la cola, en la fila, y que son los que vienen atrás. Viste, me da enorme tranquilidad. Qué bueno. Porque decís, actúan bien, cantan bien, bailan bien, tienen una energía impresionante. Dos funciones por día. Nosotros, ¿viste cómo es? ¡Oiga! Dos horas, ¿no? Y ahí estamos bien. Nosotros teníamos ensayos generales hasta muy tarde sobre el estreno, terminaban y ya estaban todos los adultos agarrando. Y ellos venían, ¿podemos hacerlo otra vez? ¡No, mi amor! Otra noche de la noche, ¿no? Y querían hacer otra pasada. Pero eso también habla del placer que fue todo el proceso de ensayo, de llegar al personaje cada uno. Se fue dando de manera natural y de manera muy divertida. Y realmente, a mí me pasa que mis hijos, sobre todo Martina y Rocío, por favor me pedían para ir a los ensayos y estar. Realmente era un juego. Entonces, no dejaron nunca de ser niños. Incluida Matilda, que es la que tuvo que aprenderse mucho más letra que nadie, y canciones y qué sé yo. Esto es un juego para ellos. No nos convertimos en pequeños monstruos. Claro. Robotitos. Claro, robotitos superdotados. No, son niños. 16, 17, 18, 19. Dos funciones por día. Ocho funciones. A las 30 y a las 20 horas. Bueno, pero los tenemos acá. O sea, que tenemos que hacer una pausita y ya venimos. Ya, rápidamente. Una pausa. Vamos. Sin duda. No estire. Va.